Isa Pantoja Isa Pantoja es quien está afrontando todo eso y defendiendo a su novio, ya que él está dentro y ella está en los platós. Yo ya he condenado venga de quien venga este tipo de tweets. Repito, venga de quien venga. Sin más, espero que los verdaderos fans también alcen la voz como hacemos nosotros. Expresaba molesta y dejando claro que las críticas son peligrosas si se convierten en delito. A partir de ahora, voy a tomar medidas legales por los tweets que he ido recopilando esta semana hacia mí. Y, ojo, en cosas denunciables, no en hacer críticas sobre un concurso. Mientras, voy a utilizar mis redes para exibir todos los comentarios que he ido capturando. Yo ya he condenado venga de quien venga este tipo de tweets. Repito, venga de quien venga. ¿Y tú? Preguntaba Isa. Pero sigue, vosotros, marcando FAB o haciendo RT, sois igual de partidarios que quienes escriben, pues parece que calláis cuando dicen cosas graves de otro. Pero cuando es algo de vuestro concursante, hasta me mencionáis, como si yo no hubiera expresado mi disgusto por esta manera tan fea de defender en un reality. Hablo de gente concreta que escribe ese tweet, no del fandom. Sin más, espero que los verdaderos fans también alcen la voz como hacemos nosotros. Ponía Isa Pantoja bastante cabreada en su Twitter. Dime en comentarios qué piensas, dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.